Hola queridos suscriptores, vamos a hablar del 68, la especulación, tu suerte es enviada por muchos, envidiada por muchos. El arcano 68, el emblema de la justis, preciar los valores, simboliza la virtud humana de desarrollar el raciocinio. El raciocinio se asocia con el número 5 porque la reducción mística de 68 es 6 más 8, 14 y 1 más 4, 5, dígito que simboliza al hombre, al hombre, a los cinco sentidos, lo temporal, lo mutable, lo predecedero, el aspecto mental, la naturaleza humana, la mente rápida, ágil, mentalidad expansiva de nuevas y visionarias. Ideas, espíritu inquieto, curioso, libre viajero, aventurero, atracción por lo desconocido, extraño, misterioso, capacidad de acción, enseñanza, filosofía, utilización de la libertad personal de forma constructiva, cambios que traen frutos, crecimiento espiritual, correspondencia astrológica, Mercurio, este planeta rige el intelecto, la mente, la conciencia, la inteligencia, la razón lógica. El encargo de llevar a cabo las funciones de oír y escuchar, hablar, razonar, asociar, deducir, emprender, ordenar, comunicar, hacerse entender, transferir, discutir, negociar, etc. Hacer posible la capacidad del raciocinio, asociado con la deducción, percepción, crítica, análisis, atención al detalle, el estudio de cultivarse y de contactar el mundo a través del conocimiento. El astro de la comunicación mental, consciente, el conocimiento, saber, el aprendizaje, grabar a él, podemos relacionarnos mentalmente. En el mundo exterior, preside todos los medios de expresión y comunicación, como la literatura, periodismo, oratoria, puesto que se dirige a la manifestación de pensamientos e ideas, asimismo, la regenta de los medios del transporte, de los viajes, de los intercambios comerciales, la industria, habilidad manual y el cálculo que ejerce gran influencia en nuestra versatilidad, la capacidad de adaptación y cambio. Y las diferentes circunstancias representan la acción, justipreciar, el acto de calcular el valor de las cosas, la justa medida, la facultad de pensar, permite ordenar ideas, conceptos, laboriosidad, bien dirigida y encauzada, simbología, espacio superior. En el margen superior izquierdo está la sexta letra B, el ojo y el oído, el proceso de la creación, la interacción continúa entre el poder creativo, la realidad creada de la conexión entre el espíritu y la materia, entre el cielo y la tierra, entre el bien y el mal, toda de conciencia de la distancia que nos separa al Dios, la causa de nuestras transgresiones, que es la fuerza motivadora de retomar a él. Las leyes del mundo natural y de la redención, la transformación, lo completo, la unión, la armonización, la continuidad, la conjunción, la conexión, la angustia, la situación pasada ante la futura. En el espacio superior central vemos la imagen de una serpiente cornuda, signo de la protección por el ser animal observador astuto ágil y sabe mantenerse en el estado de alerta contra los enemigos, a los que rehuye escupiendo fuego desde el símbolo que supone la llamada de atención que advierte contra las malas tentaciones, la confusión y los peligros del espacio central. Este plano está abarcado por un ganadero pesando oro y una vaca y una balanza que se mantiene en perfecto equilibrio, que está correctamente centrado, el oro de la vaca. Pensar lo mismo, ya que los dos platillos de la báscula se encuentran exactamente a la misma altura, lo que representa el justo valor por el trabajo y el esfuerzo realizado. En el antiguo Egipto el oro era símbolo de la sangre de los dioses, especialmente de Ra, el dios del sol. Lo relacionaban con la vida eterna. Su cualidad de mantenerla brillaba sin oxidación. La vaca fue el animal ligado a la tierra, a la idea del calor vital y la abundancia. Espacio inferior en el plano comprende el círculo que encierra una abeja. El círculo es el emblema de la perfección. Por ser una figura de autoconciencia, ya que carece de principio, fin, encierra ideas de movimiento, de continuidad, representando en amistad todo aquello que es infinito, ilimitado, interminable. La abeja encarna la laboriosidad, el trabajo del desarrollo, la capacidad de organización y los resultados fructíferos. Según los antiguos egipcios, estos insectos nacieron de las lágrimas vertidas de Ra. Él había creado sus lágrimas al caer al suelo. Se transformaron en abejas que luego construyeron panales y fabricaron la miel. Por ello, se las vincula el sol, que eran tenidas como insectos sagrados, como colaboradoras de la creación y símbolos del alma. Mitología egipcia, asociado a las abejas como la antigua diosa net, net en griego, que el dios meumina en griego. La primera fue la divinidad de la sabiduría, diosa inventora, creadora de los dioses, hombres, engendrar el universo, por lo que la llamaron madre de todos los dioses. El segundo fue el dios lunar, deidad de la fertilidad, la vegetación, la lluvia, protector de comerciantes, mineros. Personificó la fuerza generadora de la naturaleza. Sus sacerdotes se dedican a la recolección de la miel. Adivinación, predice inteligencia, mente lógica, ágil, despierta, sentido de organización, el orden, la capacidad de estudio, adquisición de conocimientos, aprendizaje, productivo, innovar el razonamiento, reflexión de los actos y sus consecuencias, objetividad, percepción de todos los detalles, cada situación, la propia lealtad, el carácter de los demás, comprensión, versatilidad, gran facilidad para adaptación a los cambios, trabajador listo e ingenioso, llegada de noticias positivas sobre asuntos económicos, inicio de comercios y negocios calculados con acierto, colaboraciones profesionales positivas y fructíferas, posesión de abundantes bienes materiales, la posesión invertida predice inactitud, inexperiencia, ignorancia, incompetencia, desorganización, incapacidad para el estudio, el aprendizaje, desinterés, apatía, de gana, indiferencia, precipitación, actos imprudentes, temerarios que conducen a errores, carácter vacilante y seguro y deciso, espíritu egocéntrico, aislamiento, falta de comunicación con los demás, incomprensión en la adaptación a cambios, trabajadores inectos, pérdida de espera del dinero que se retrasa, no se percibe, pierden pagos injustos, cambio de trabajo, o realizar ayudas por parte de personas egoístas e interesadas, que solo consiguen desorientar y engañar, fuentes del libro del tarot egipcio de Viviana Robeira, estudios de mitología egipcia basados en diferentes libros, bueno, muchas gracias, suscríbanse, regálenme un like y compartan, y hay un link a paypal en la sección de comunidad para los que quieran aportar algo.